Muy buenos días para todos y todas. Los saludamos desde el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, donde hoy el deporte nacional celebra, aplaude, motiva e incentiva una hazaña sin precedentes del talento de nuestras deportistas nacionales. Hoy nos convocan nuestras referentes, no solo continentales, sino mundiales. Esta mañana tendremos el honor de compartir con ustedes la entrega de un reconocimiento especial y meritorio. Por parte del señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro, a la selección colombiana de fútbol femenina sub-17, que hace pocas horas regresó de la India con el peso y la grandeza de un subcampeonato mundial en sus manos. Por primera vez en la historia del fútbol nacional, una selección logró disputar la final de una Copa del Mundo. Por favor, antes de continuar, los invito a que las recibamos a todas con un fuerte aplauso. Con esa misma motivación saludamos a la mesa principal que nos acompaña el día de hoy, al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, asimismo a la vicepresidenta de la Nación, Francia Márquez, ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, también al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y por supuesto a nuestra capitana Linda Caicedo, quien además regresó de la India con dos galardones individuales, balón de plata y bota de bronce. Y por supuesto también un saludo muy especial a todas las integrantes de la selección Colombia y su cuerpo técnico. Extendemos también un saludo especial a los asistentes destacados que nos acompañan y en general a la audiencia que nos sigue vía streaming a través de la página y redes sociales de la Presidencia de la República. Bien, para dar inicio al presente evento, los invitamos a entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. ¡Vamos! 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 Pueden tomar asiento, muchas gracias. El 2022 sin lugar a duda marca un periodo de cambios y el deporte no se escapa de esa tendencia. La selección Colombia, que participó en la Copa Mundial Femenina Sub-17 en la India, deja para la historia un suceso para enmarcar e imitar. Por eso, reconociendo sus logros, pero también sus sacrificios y tenacidad como atletas, a continuación el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, procederá a premiar el subcampeonato mundial logrado el pasado 30 de octubre en Mumbai, India. A cada una de las 21 integrantes del plantel nacional, le será otorgada una suma de 25 millones de pesos, para un total en conjunto de 525 millones de pesos. El seleccionador nacional, mente y estratega de esta gesta, Carlos Paniagua, también recibirá un incentivo económico que, por resolución, corresponde a 12 millones 500 mil pesos. De esta manera, invitamos al señor presidente Gustavo Petro a hacer la entrega oficial de los respectivos cheques. Llamamos entonces a la guardameta de la selección, Luis Agudelo, y al seleccionador nacional, Carlos Paniagua, para que en representación del equipo subcampeón reciban los incentivos económicos. Gracias. 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 Muchas gracias. Equipo, una de las razones por las cuales todas las selecciones femeninas de fútbol lograron este año, según su categoría, la clasificación a la Copa del Mundo se resume, entre otras cosas, en la unión y el trabajo en equipo. Característica que muy bien vive Gabriela Rodríguez, a quien le pedimos, por favor, que nos regale unas palabras. Bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Primeramente, agradecer al gobierno nacional encabezado del doctor Petro y la vicepresidenta Francia esta linda invitación. Creo que nosotras como deportistas agradecemos profundamente que nos apoyen cada día, que le den el valor a la mujer que se merece, porque la mujer colombiana está muy llena de talento. Entonces, yo creo que es maravilloso que nosotros podamos estar acá, en este Palacio de Nariño, gracias a la Federación, que a las garantías de ellos nosotros pudimos concentrarnos en lo que debíamos que era jugar y divertirnos, porque más allá de un deporte es un juego y tenemos que velar por la diversión de nosotras. Y bueno, muchísimas gracias a todos, esperamos poder seguir haciendo historia en este deporte. Y pues nada, gracias a mi compañera siempre que entregan todo en la cancha y nunca dudan del poder que tienen. Muchas gracias. Vamos por un camino esperanzador que se aplaude de pie, por un camino de igualdad y de equidad de género, donde además cuenta con un gobierno que cree fielmente en el talento femenino nacional. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.